¿Qué es un airdrop? Pues básicamente un airdrop, es como caer del aire, es una forma de generar adopción de un token o un proyecto cripto gracias a regalar ese token a los usuarios que hayan hecho algo por ese proyecto. En definitiva es una acción de marketing de este proyecto, de los proyectos cripto, que se basa en regalar tokens de ese proyecto. Un airdrop puede ir desde darte tokens por haber compartido ese proyecto en redes sociales a hacer cosas más complejas como darte tokens en función de la actividad que has hecho tú con ese proyecto. Y te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo está el caso del airdrop de OpenSea. OpenSea es un marketplace de NFTs donde puedes comprar y vender NFTs. Y lo que hicieron ellos fue dar tokens SOS, su token se llama SOS, pues dieron tokens a todos los usuarios que habían realizado transacciones en OpenSea. Cuantas más transacciones o volumen de transacción hubieras hecho, pues más tokens SOS ganabas. Por lo tanto en función de tu actividad con su proyecto recibías más o menos tokens. Otro ejemplo de airdrop que aparte a mí me gusta mucho lo hizo Luxrayer. Luxrayer es un competidor de OpenSea. Y en su airdrop lo que hacía era permitir que usuarios que tenían más de un determinado volumen de transacciones en OpenSea, es decir, usuarios que eran relativamente activos en OpenSea y habían movido dinero, pues esos usuarios que tenían ese volumen de transacciones en OpenSea pudieran conseguir tokens de Luxrayer si ponían alguno de sus NFTs a la venta en la plataforma, en Luxrayer. Al final es una forma como de robarle usuarios a OpenSea, dándole tokens gratuitamente a usuarios que se pasen de OpenSea a Luxrayer. En definitiva todo lo que son airdrops por lo general como vemos son acciones de marketing muy orientadas a ganar adopción, a ganar usuarios y que puede ser de las formas más creativas posibles. ¡Gracias! ¡Gracias!